Nos está escuchando Joaquín Sánchez-Torné, que es el director del diario de León. Joaquín, gracias otra vez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Alguna novedad desde León esta mañana que acabamos de comentar ya el protocolo antisuicidios que se les ha puesto a la madre y a la hija ya en prisión? No, bueno, la única novedad es que la gente de la policía local tiene que declarar y estamos esperando a ver qué es lo que cuenta, porque hay algunas lagunas en las cuestiones que se han dicho, porque en principio parecía que le había entregado un bolso y ella lo había guardado sin mirar el contenido. Ahora parece que el bolso lo dejó Monserratriana en el propio coche sin contar con ella, sin decírselo, y ella lo encontró horas después y por eso se explicaba que hubiera tardado 30 horas en ir a la comisaría con el arma. O sea, que habría descubierto que el bolso estaba cuando lo llevó a la policía y no antes y esperó 30 horas a llevárselo a la policía, ¿no? O sea, las contradicciones en este momento están encima de la mesa y hay que esclarecerlas. Claro, y eso es lo que explica que haya una parte de los investigadores que creen en la versión y hay otra parte que no se la creen y que piensan que las casualidades no existen, ¿no? Que ella estaba allí, bueno, pues por alguna razón, que había quedado en las sabiendas o sin saber nada. Y nos puedes confirmar, Joaquín, que lo que decíamos esta mañana como novedad también y es que la propia Triana, Monserrat Triana, habría ido en el coche de su amiga, la gente de la policía local, al lugar del crimen y luego se desplazó en su ida, también utilizó el coche de su amiga, la policía local. No, bueno, eso no lo puedo confirmar todavía, eso es una de las versiones que hay, pero no se puede confirmar todavía hasta que no sepamos exactamente cuál es la declaración de la gente. Parece ser que además ella aporta un testigo que dice que vio que estaba allí y que Monserrat Triana cuando se cruzó con ella no le dio nada, pero bueno, también habrá que ver qué dice ese testigo y quién es y bueno, si puede ser la versión se puede creer. Bueno, pues Joaquín Sánchez, con torneo, gracias por estas últimas horas, director del Diario de León, enhorabuena, quiero hablar tan rápido que me trabo, enhorabuena de nuevo y seguimos en contacto, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Javier, ¿tenías la palabra? Ella, la policía municipal, la policía local no pone el bolso dentro, porque la versión, por lo menos la que yo he escuchado, es que son muy amigas, pero amigas de verdad, y entonces le pide prestado el coche. Una le pide a otra, la hija, la hija del comisario, la hija de la que hace los disparos, le pide el coche prestado a su amiga. Y entonces por eso el bolso aparece en la parte de atrás, por eso ella no tiene necesidad de abrirlo sin dar la otra. Y el testigo que aporta esta policía local es otro policía local que está con ella de servicio en ese momento. Bueno, pues eso se va a esclarecer, nos acaba de decir el director del Diario de León, que están esperando a que vaya a declarar esta mujer. 30 horas después, Isabel. Claro, la clave está en que tardó 30 horas en enterrar ese arma. En un pueblo. Pero no digo eso, de decir, ella, que es la persona que tenía más relación personal con una de las dos detenidas, lo que la gente, incluso en el cuerpo, entiende como lógico, en el momento en el que tú te enteras. Y además, ella va a la pasarela. Pero vamos a rebobinar para concluir este debate. ¿Creéis necesario que se, estaba Javier Aunión en el uso de la palabra, que se acote ese uso delictivo de lo que puede ser delictivo o no en las redes sociales, en la expresión verbal? ¿O eso es censura y por lo tanto no hay ni que aproximarse a ese debate? Yo entiendo que intenten regularlo y cualquier historia dentro del tema de Twitter y de las demás redes sociales. Lo que creo que, o espero, que no haga el ministro del Interior, dadas sus antecedentes, es coartar la libertad de expresión en este caso. ¿Cuál es? Y también me llama la atención de que se haga justo ahora y después, cuando continuamente se han hecho alabanzas franquistas, por cierto, acompañadas de insultos a socialistas y tal. Nunca se haya entrado en este debate. Por ejemplo, cuando Elena Valenciano también dejó Twitter por amenazas a sus hijos y tal, y no se abrió ningún debate grande. Hombre, pero en este caso hay un asesinato y la loa de un asesinato. Sí, pero es que el ministro del Interior suele utilizar todo tipo de antecedentes para después... Hombre, pero la apología de un asesinato y del delito y del crimen es distinta. Yo no creo que... Oye, pero que no se ha asesinado en Twitter. A estas alturas... Hay que quemarlos y viva el grapo. No, claro, eso es apología del delito. Hay que quemarlos y viva el grapo. Pero que eso si lo dices en un bar y en Twitter tiene la misma repercusión jurídica. Si esto hoy día no es constituyente de delito, tiene que serlo. Pero claro que es, eso es una amenaza y está recogido en el Código Penal. Yo digo, si las leyes están y sirven, que se cumplan. Pues claro. Si no hay suficientes y hay que incluir una regulación necesaria para que Twitter sea un lugar seguro para todos, que se regule. Tenemos que hacer una pausa. Perdonadme. Ahora seguimos. A seguir si queréis con el debate. muita gente. Adiós.